Una de las premisas fundamentales del gobierno de Javier Milei es reducir el gasto público, por eso se está ideando un programa para reducir el consumo energético en la República Argentina. Este programa sería implementado a partir de la próxima semana, se había pensado originalmente para hacerlo con los usuarios residenciales solamente y de menores recursos, aquellos más vulnerables, pero ahora se está analizando extenderlo también a las industrias, al comercio, a las pymes. Así que eso se está analizando, esto es para que los usuarios reemplacen todos aquellos electrodomésticos o artefactos que cuentan ahora por otros que son más modernos, que sean de menor consumo fundamentalmente. Bueno, la línea de financiamiento forma parte de un convenio entre la Secretaría de Energía de la Nación y el Banco de la Nación Argentina. Los interesados podrán solicitar el ingreso de manera presencial o virtual a esta entidad bancaria para que les otorgue el crédito. El financiamiento va a ser con crédito a 5 años en el caso de los residenciales y con tasa fija y de 10 años en el caso de las industrias, de los comercios y de las pymes. Siempre hablando con interés cero a tasa fija. Esto es lo que se está ideando. Bueno, además los que vayan destinados, los créditos destinados a los residenciales van a estar dos puntos por debajo de las pymes, por ejemplo. Eso sí está claro, está determinado. Bueno, este plan además contempla que aquellos que ya tienen un plan que ya está incorporado en el Banco de la Nación Argentina pueden ampliarlo a 24 cuotas, porque actualmente es de 18 cuotas y pueden llevarlo a 24. ¿Cuáles son los electrodomésticos que se pueden reemplazar? Son los lavadropas, por ejemplo, las heladeras, los televisores, aire acondicionado, bueno, aquellos, los termotanques. Todos esos artefactos se pueden reemplazar por algunos de menor consumo. Ese es el objetivo, que haya menor consumo de energía en la República Argentina.